Voy a pulsar mi guitarra con mucho orgullo y honor Para cantarle unos versos a la ciudad de Orange Club Que tiene sus naranjales siempre bañadas en flor También tiene sus paisanos hombres de mucho valor Hombres muy trabajadores y de muy buen corazón Que se despiertan temprano antes de que raye el sol Con su permiso señores tenemos que mencionar Algunos hombres que han sido parte de esta gran ciudad Como el señor Víctor López que siempre cuidando está Mejoras para los pueblos por sobre todas las cosas Educación para los niños con maestras exitosas Contribuyen al país lo dice don José Rosa También los jóvenes pueden siempre tenderán la victoria Orgullosos de su pueblo que es un pedazo de gloria Muchos ya lo han demostrado y quedarán en la historia Maestros y policías, enfermeras y bomberos Soldados que han dado su vida con el fin de defendernos Son orgullosos del país y eso nunca olvidaremos Y ya como despedida por tan bonitos recuerdos Por los que hicieron camino para llegar a estos pueblos Arriba mi California que Dios bendiga su suelo